hola a todos hola a todos y bienvenidos cómo hacer unas plantillas para copiar letras aprovechando que ya tengo hechas las letras que yo creo que es la parte más difícil que la que más tiempo me ha llevado voy a aprovechar con unos plásticos duros o semi duros estos que vienen por ejemplo los típicos que vienen las cajas de herramientas por donde ves a través de la caja de herramientas bueno pues una cosa así se puede reciclar para hacer unas plantillas y ya me las guardo por si en el futuro necesito repetir las letras no tener que volver a repetir todo el paso en tamaño reparto etcétera todo el rollaco lo único que tengo que hacer sería repasar el contorno y listo lo más complicado es hacer la letra una vez que la tengamos hecha tengo algún vídeo por ahí cómo hacer este tipo de letras o similares eso ya dependiendo de la creatividad de cada uno yo me las he ingeniado de la manera más sencilla para mí que es un poco rígido o semi rígido y este es ideal es muy finito ideal para copiar este tipo de plantillas lo ponemos encima de la letra y lo único que tenemos que hacer es repasar con un rotulador permanente eso es muy importante que no se borre ni se corra la tinta repasamos por todo el contorno y una vez que lo tengamos hecho simplemente tenemos que recortar con las tijeras con cuidadín y con paciencia y nos quedará más o menos una letra como esta también podemos tener una plantilla interior en vez de una silueta exterior como yo he hecho aquí podemos tener una plantilla interior en vez de recortar la parte interior dejamos una medida por fuera por ejemplo una franja una franja de un centímetro dos centímetros por todo el perímetro y recortamos el interior para pintar con spray de esta manera recortando el interior tendríamos la plantilla donde queramos proyectamos con spray por encima retiramos la plantilla y nos quedaría la letra y podríamos conservarla la limpiamos un poco después los restos de pintura que tenga y la conservamos porque tratándola bien nos puede durar pues oye bastante tiempo mucho tiempo porque este tipo de material plástico no le afecta la humedad por ejemplo puede guardar en cualquier sitio le perforamos un agujerito por aquí o lo podemos guardar dentro de un libro un cuaderno etcétera en un cajón y nos durarían mucho tiempo vale pues no me enrollo más porque esto no tiene más misterio espero que le sirva a alguien de ayuda o de entretenimiento ya sabéis hasta luego no se va a usted no se va a usted no se va a usted Gracias por ver el video.